Factorizaremos el número 60, es decir, lo vamos a descomponer en sus factores primos, por acá aparte. ¿Cómo se descompone? Primero vemos si es que tiene mitad. ¿Tiene mitad? Sí, porque termina en 0, tiene mitad. Decir mitad es como decir, divídela entre 2. 60 entre 2, 30. 30 todavía tiene mitad, así que entre 2. 30 entre 2, 15. 15 ya no tiene mitad, ahora vemos si es que tiene tercia. ¿Tiene tercia? Sí tiene tercia, ¿verdad? Porque 15 entre 3 sale exacto, así que tercia por acá. 15 entre 3, 5. 5 tendrá tercia? Ya no, porque 5 entre 3 no es exacto. ¿Tendrá quinta? Quinta sí, porque es el mismo número. 5 entre 5 sale 1. Como ya quedó acá al final 1, entonces escribimos ese 60 igual a... ¿Qué números aparecieron por acá? El 2, el 3 y el 5. Todos ellos, los diferentes, se multiplican. 2 por 3, por 5. ¿El número 2 cuántas veces aparece? 1, 2, 2 veces, así que exponente 2. El 3 aparece una sola vez, el 5 también una sola vez, así que exponente 1. Pero como es exponente 1, ya no es necesario colocarse, sobreentiende que están ahí. Respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.